Amigos, muy buenos días, bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Sada y es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Vamos a comenzar rápidamente con la imagen que nos envía Satélite. En esta ocasión se prevé aire cálido y seco en la mayor parte del territorio nacional. Esto estará generando un ligero incremento en las temperaturas, principalmente en el transcurso de la tarde. Por otra parte, un nuevo sistema frontal de corta duración, ubicado sobre los estados fronterizos, estará generando vientos con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Además, no se descarta la posibilidad de formación de torbellinos y tornados sobre el noreste mexicano. Esta mañana, Guadalajara-Jalisco registra 9 grados y una condición de cielo totalmente despejada. Misma condición de cielo sobre Durango y La Paz. Hermosillo-Sonora 17 grados centígrados. Y el termómetro para Acapulco-Guerrero es de 23 grados. Sobre Sonora predominan condiciones de cielo totalmente despejadas para esta mañana. Navajo a este próximo viernes, sábado, domingo y lunes estará registrando condiciones de cielo mayormente despejadas. En Ciudad Obregón se registran 14 grados centígrados para esta mañana. Los próximos días, los valores de temperatura van a estar variando desde los 8 grados hasta alcanzar temperaturas máximas de 33 grados a la sombra, con sensación térmica de 34 grados centígrados. Para Guaymas se registran mínimas de 12, máximas de 26. Las condiciones de cielo van a continuar de mayor soleadas a totalmente despejadas. Y ya sobre nuestra capital, los valores de temperatura en general van a estar variando desde los 9 grados hasta alcanzar temperaturas máximas de 35 grados a la sombra. Y la sensación térmica estará llegando también a los 35 grados. Vamos a conocer la fase lunar, la cual continúa cuarto creciente. Salida de la luna 11.39, puesta de la luna 12.53. Salida del sol 7 con 5 minutos y la puesta del sol a las 18 con 2 minutos. Esto fue todo por mi parte. Que tenga un excelente día.